¡Gracias! 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 Cuando empezó hace 55 años, se emprendió una aventura, una aventura empresarial por parte de Ramón Retxe y Francisca Carricondo, mis abuelos, mis abuelos paternos. Y bueno, y hasta día de hoy, gracias al esfuerzo de toda la familia en las diferentes etapas, a día de hoy en la parte mía, en la parte que me corresponde, junto con mi mujer, con Cintia, pues bueno, podemos celebrar este 55 aniversario.